Hola, soy Rocío, soy estudiante de Psicología de la UNED y esta es la asignatura de Fundamentos de la Investigación donde haré unos resúmenes en voz alta de todos los temas que entran en el primer cuatrimese de esta asignatura en la carrera de la UNED. Así que empezamos, prácticamente lo que voy a decir ahora es el tema 1 y vamos a hablar de la ciencia y el conocimiento científico que son la elaboración de teorías y métodos. Prácticamente en todos mis temas, no los voy a ordenar por tema 1, tema 2, tema 3 sino lo tengo organizado de otra forma que creo que está mucho mejor gracias a unos apuntes también que prontito, próximamente os diré de quién me ayude para hacer mis propios apuntes y que está muy bien, ¿vale? Empezamos. La ciencia y el conocimiento científico, elaboración de las teorías y métodos. Los términos relacionados con las teorías son los siguientes, ¿vale? La hipótesis científica, que son proposiciones tentativas acerca de la naturaleza a partir de la cual se infieren como por un proceso de deducción lógica ciertas consecuencias que pueden ser sometidas a conservación empírica y modificarlas a la luz de nuevos datos. ¿Qué es la teoría científica? Es un esquema conceptual formado por un conjunto de hipótesis relacionadas con lo que se representa el conocimiento científico de forma sistemática, sistematizada. ¿Qué es la teoría científica? La teoría científica es una hipótesis de amplio alcance explicativo que ha sido confirmada y refleja las irregularidades de la naturaleza y tiene tres características. La regulación del comportamiento en bajo determinadas condiciones, que sean universales y que establecen una relación necesaria entre condiciones antecedentes y consecuencias de su denunciado. ¿Qué son los términos primitivos? Pues son los provenientes de ámbitos externos a una teoría que son extraídos del lenguaje común o de otras teorías y sirven para describir los fenómenos observados en la naturaleza. ¿Qué es un constructo que nos va a caer mucho en el tema? Es un término de entidad conceptual que no puede ser observado directamente y que aparece en las hipótesis, teorías o leyes. Su utilización es más complicada, ya que no están tan bien definidos como los términos primitivos. El modelo es la representación arbitraria, en este caso matemático, mecánico, analógico o teórica, de una área de la realidad que ayuda a comprender su estructura y funcionamiento. La representación que se hace es metafórica. ¿Cuáles son las características y funciones de la teoría científica? Pues las características serían las siguientes. La primera, susceptible de prueba, que significa que de ellas se derivan hipótesis que pueden ser contrastadas. La segunda, que es relevante, que se ocupa de aspectos significativos y que supongan un incremento del conocimiento en algún área concreta de la realidad. Y tres, que es simple, dadas dos teorías que explican lo mismo, se debe optar por la formulada. Y cuatro, susceptible de modificación, es decir, deben poder modificarse si aparecen evidencias sobre sus predicciones. Bien, ¿cuáles son las funciones de la teoría científica? Uno, sistematizar el conocimiento, es decir, explicar las generalizaciones empíricas derivadas de hipótesis superiores. Dos, explicar los hechos mediante hipótesis que impliquen proposiciones que expresan dichos fenómenos. Tres, incrementar el conocimiento derivando nuestras proposiciones de la premisa. Cuatro, refuerzar la contrastabilidad de las hipótesis sometiéndolas al control de las demás hipótesis del sistema teórico. Cinco, orientarlas a investigación mediante el planteamiento o reformulación de problemas científicos relevantes. Seis, ofrecer una representación o modelo de un sector de la realidad y un procesamiento para producir datos nuevos. Bien, el método científico. ¿Cuáles son las características del método científico? Pues son, tiene una base empírica, esto quiere decir que es un proceso continuo de constatación de los hechos con la naturaleza. La diversidad de formas, que puede ser cualitativo o cuantitativo, diferentes estrategias. La sistematicidad, que el proceso de investigación debe ser sistemático y controlado. La fiabilidad, que debe ser consistente y replicable en sus métodos, condiciones y resultados. La validez, esto quiere decir la exasitud de la interpretabilidad de resultados, es decir, validez interna. O la generalización de las conclusiones, que sería la validez externa. La flexibilidad se adapta al objeto de estudio de diversas ciencias. ¿Cuáles son las formas del método científico? Está el método inductivo, que es como el punto de partida. Y nos lleva a una observación de la realidad, para acumular datos y ordenarlos, y establecer a partir de ellos conclusiones o leyes aplicables a todo el conjunto. Es decir, conocimiento a través de la experiencia. Método deductivo, es el conjunto de axiomas o principios indemostrables, a los que se llega por procesos de razonamiento y no por observación empírica. Y el método hipodético deductivo, que es una forma combinada entre las dos, según teoría con más datos empíricos, y es la que se usa en psicología. Pues realmente hasta ahí es como una introducción para poder empezar el tema. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!